Cuando te encuentras con alguien, aunque sea muy brevemente, reconoces su ser prestándole toda tu atención o le reduces a un medio para un fin, un mero papel o función. ¿Cuál es tu relación con la cajera del supermercado? ¿Con el empleado del aparcamiento? ¿Con el mecánico? ¿Con el cliente? Un momento de atención es suficiente. Mientras le miras o le escuchas, hay una alerta silenciosa, tal vez de unos pocos segundos, tal vez más larga. Eso es suficiente para que emerja algo más real que los papeles con los que nos identificamos y que estamos acostumbrados a desempeñar. Todos los papeles son parte de la conciencia condicionada, característica de la mente humana. Lo que emerge a través del acto de atención es lo incondicionado. Quien eres en tu esencia, por debajo de tu nombre y de tu forma. Dejas de seguir un guión, te vuelves real. Cuando esa dimensión emerge dentro de ti, también la evocas en la otra persona. En último término, no hay otro. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Gracias. Gracias.